Esta mañana llegaron procedentes de Estados Unidos familiares del seleccionado nacional Richard Mengíbar para apoyarlo en su debut con la azul y blanco cuando el equipo salvadoreño enfrente a Honduras a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Costa Rica. Sí, hemos venido a ver el debut de la selecta, especialmente porque anda mi hijo acá. Nosotros esperábamos de antes que yo fuera tomado en cuenta, pero pues ya que hoy se le dio la oportunidad, pues esperamos que la sepa aprovechar. Pocos serán los salvadoreños que apoyan a la selecta esta tarde en el Estadio de la Sabana y sin embargo se espera un resultado positivo. Nomás venimos cuatro, su mamá, dos primos y yo. No, pues no esperemos, lo que esperamos es que salgan triunfantes y el marcador, pues no importa como sea. Informado para laprensagrafica.com, Josué Fernández.